¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia. ¡Vamos con todo claro que sí! Hoy, video de todo te trae nada más ni nada menos 10 momentos más embarazosos y divertidos del deporte. Deja de ultra mega genial, fabuloso like. Estamos con una nueva video reacción aquí. Vamos con todo. Suscríbete si no eres parte de la familia. A full hermaneque, perreque. Mega genial, fabuloso like. Apoya a los creadores de habla hispana. Para los deportistas es más fácil que los recuerden por sus problemas o algún momento embarazoso que por sus logros. ¡Uy! Se sacó la verba. ¡Ay hombre! ¡Jueón! ¡Qué mierda! Por eso en el video de hoy veremos 10 momentos vergonzosos en los deportes. Pero antes de empezar... Oye qué sexy voz. Me encanta la voz que tiene. Es impresionante chicos. No olvides dejarme tu like. ¿Sí? El cabello puede ser un problema para cualquier atleta femenino. ¡Oh! Tenía peluca hueón. Mira se le salió. A ver qué onda. Puede ser un problema para cualquier atleta femenina. Durante la liga del diamante S en Oslo, la atleta nigeriana Kabaddi tuvo un pequeño problema con su peluca. Al momento de caer después de su brinco, la peluca abandonó su cabeza. No pareció importarle mucho. Incluso después de su calificación volvió a ponerse su peluca y se fue. Ah ya, me importa una mierda, se me cayó, listo, aquí está, pum, la pongo. Pero la pregunta es para qué saltó con la peluca, ¿no? Porque ahí no hay una lógica, ¿ok? No hay una lógica ahí huevón. Era para el público entonces. Tiene que ponerse la gotita. Ah, ahí huevón, poniéndose todo. El jugador que tiene el balón es Michael Bowling. El partido va muy bien para él y para su equipo. Incluso en esta jugada hace un touchdown. Todo parece perfecto hasta que sucede esto. Al festejar la... Uy, huevón, esto, esta pelota muy dura. Es demasiado dura. ...el balón a uno de los ayudantes del estadio. Una situación muy incómoda que pareció ni siquiera importarle. Este atleta... Huevón, eso duele demasiado, como no tiene ni idea. ¿Ya qué onda? Oye, aquí hay uno que está regalón del rancho. Mira, esto todo hace así como... Como delgaditos, pequeñitos, pero... Aquí hay uno que se nota inmediatamente que está regalón del rancho. Claro que sí, regalón de la vaquita. ...parece haber pasado mucho tiempo en el... ¡Huevón! Representando al McDonald's viene el número 7. McDonald's, no solo por su lentitud, sino por su... ...figura. Ay, parece que me escuchó, ¿eh? Pero mira, huevón, o sea... No hay nada en contra de los gorditos, nada. Hay gorditos sabrosones. Gorditas también sabrosonas. Pero... Es que se nota mucho la diferencia. Si lo comparamos con los otros atletas, parece que se equivocó de competencia. Pero no importa. Lo que importa es que lo intentó. Ey, lo intentó. Y llegó último. Había una mierda, pero lo intentó. En el básquetbol, los árbitros siempre están afuera de la cancha. Pero eso no los protege de ser golpeados en alguna ocasión. Este chico, después de festejar una anotación, sin darse cuenta, le da un golpe al árbitro. Parece un golpe... Uy, le pegó como en la boca del estómago, ¿no? Fuerte, pero el árbitro muy en su papel. Sigue con el juego. Uy, le dio con todo. Es que la primera toma era mejor, ¿no? Aquí, aquí está. Un golpe al árbitro. Parece un golpe... Uy, no, sí le dio con todo. Justo está como... ¡Bien! Pero le entró... No es nada. Le entró como a tu hermana. Ya, relax, relax aquí. Fuerte, pero el árbitro muy en su papel. Sigue con el juego. ¿Ya? Estas dos mujeres dieron un espectáculo durante una competencia de fuercitas. Pero no por... ¡Ah, qué exagera el rostro, weón! Ahora sí. ¡Qué weón! ¡Ah, super Saiyajin! Que fuera un gran enfrentamiento, sino por las caras que hacían y los gritos que daban. Ninguna quería perder y parecía una competencia de gritos. ¡Solta, solta! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero oye, juega. Están... Están haciendo vocalizaciones para las películas no por huevos parecía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ganó la... 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 La rubia, ¿ah? ¿Ah? ¿Se ve? Karolin Bosnia, que es una de las mejores jugadoras de tenis que es recordada por este pequeño accidente. Durante un partido del US Open, su raqueta se quedó atorada con su cabello. Sin darse cuenta, intentó seguir jugando y casi se arranca el cabello. ¡Uy! Eso debe ser doloroso. Antes del juego... Debe ser doloroso eso, y no es broma, ¿ah? Que se te quede enganchado el cabello, bueno. Además, uno dice ya, si no es tanto, pero con la fuerza, vean, que le pega. ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta el tenista Rafael Nadal se golpeó la cabeza con el marco de la puerta. Parece doloroso, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Ambos jugadores se rieron de lo que había pasado. ¡Ja, ja, 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 ja! Ser futbolista y discutir con el árbitro es una pésima idea. Este árbitro, cuando iba a pintar la raya, roció un poco de espuma sobre el pie de un jugador, el cual muy enojado le reclamó. El árbitro, sin que le importara, le apuntó a la cara con la espuma y disparó. ¡Uy, guabón! ¡Eso no lo había visto nunca! ¡Mira! ¡Disparó así de bueno! ¡Hay que echar a los demás así como... ¡Ese está mirando! ¡Qué mierda! ¡Ese está mirando al árbitro! ¡La cagó así! El árbitro, sin que le importara, le apuntó a la cara con la espuma y disparó. ¡Uh-oh! ¡Chew on that! ¡We've got carried away! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Y esto fue todo. Si te ha gustado... ¡Ay, mira ese! ¡Qué chucho! ¡Dado el video! ¡Recuerda a dar! ¡Qué buenísimo, ven! Bueno, chicos, déjenle ultra mega genial fabuloso like. Estos son 10 momentos más embarazosos y divertidos del deporte. Recuerden, un abrazo, tremendo agradecimientos a videos de todo. Pero, ¡genial, hermano! ¡Eque, perreque! Ultra mega genial fabuloso like. Suscríbete y apoya a los creadores de Able Hispana. ¡Y nos vemos! ¡Prum! En un próximo, quiero video. Bye, chau, bye. Adiós, gente linda. La verdad es que lo pasé genial. ¡GENIAL!